Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Inversiones 101. Mi nombre es Adrián y el día de hoy vengo a traerles un video sobre cómo abrir una cuenta en el Exchange Binance para así poder comprar y vender criptomonedas. Como muchos ya sabrán, Binance es una empresa global de comercio de criptomonedas, la cual está disponible en más de 180 países. Y para los ciudadanos residentes de Estados Unidos, está disponible el Exchange hermano Binance US. Según el portal CoinMarketCap, actualmente es el Exchange más grande del mundo en términos de volumen de comercio diario de criptos, de cantidad de monedas que se pueden comprar y más, seguido por Coinbase, FTX, Kraken, KuCoin, entre otros. Este es uno de los más grandes beneficios de Binance, que cuenta con muchísimas, muchísimas criptomonedas disponibles para comprar. Hoy, en enero 2022, hay un total de 397 monedas disponibles, y les puedo asegurar que en un futuro habrá muchísimas más. Y en el video de hoy, más allá de ver cómo abrir una cuenta de Binance, tal y como les dije, también vamos a ver cómo comprar y vender estas criptomonedas de una forma muy sencilla. Todo lo que vamos a hacer aquí se lo puede hacer tanto desde el celular, como desde la página web, es decir, desde una computadora. Es más, yo suelo utilizar muchísimo más mi celular, ya que prefiero la facilidad de tener la app a la mano, y poder comprar y vender tan solo con unos clics. Pero en el video de hoy lo vamos a hacer desde la página web para poder verlo un poquito más grande. Y si es que están comenzando en este mundo de las criptos y aún no tienen una cuenta con Binance, pueden hacerla utilizando mi link que les dejo en la descripción y así obtener un 20% de descuento en las comisiones de Binance. Y ahora sí, vamos a ver un poco más de cómo es el proceso y familiarizarnos con la interfaz de la página web, que puede llegar a ser un poco compleja, así que estén muy atentos para que no se pierdan ningún detalle. Y bueno, una vez que entramos a la página de Binance, podemos ver aquí que está todo el menú y tenemos aquí en iniciar sesión o registrarse. Le damos clic en registrar y nos van a preguntar dónde vivimos. Nuestra ubicación actual de residencia. Le doy en confirmar. Y bueno, si es que no han entrado utilizando el link que les deje en la descripción para obtener el 20% de descuento en las comisiones, pueden ingresarlo aquí, en el ID de referencia, que es el 19-67-08-04-9. Ingresamos un correo electrónico y una contraseña, que en la contraseña nos piden un mínimo de 8 caracteres, al menos un número y al menos una mayúscula. Y damos clic en crear una cuenta. Verificamos la seguridad. Esto es algo que siempre Binance nos va a proyectar cada vez que queramos entrar a nuestra cuenta. Y nos piden un código que nos ha llegado el correo que introducimos. Y bueno, en este momento ya nos dicen bienvenidos a Binance. Nos piden que completemos la verificación intermedia para acceder a los beneficios de Binance. Esto sucede porque probablemente no nos dejen comprar criptomonedas o quizás nos tienen un límite muy bajo para poder comprarlas. Si es que no cumplimos por lo menos la verificación intermedia. Entonces vamos a dar clic aquí en verificar. Debemos primero confirmar nuestro país de residencia. Una vez que hayamos verificado nuestra cuenta podremos tener un límite diario de depósitos y retiros fiat de 50 mil dólares. Un límite de retiro de criptomonedas de 160 mil dólares diarios. Un límite de transacciones de P2P ilimitado. Que el P2P es el peer-to-peer. Es decir, la transacción entre personas. Y probablemente tendremos habilitado el Binance Card aunque para Latinoamérica todavía no está disponible. Le damos clic en empezar. Aquí debemos introducir nuestro nombre, apellido, segundo nombre y nuestra fecha de nacimiento. Luego debemos ingresar nuestra dirección residencial, nuestro código postal y nuestra ciudad. Ahora en este momento nos piden verificar nuestra identidad utilizando un documento válido emitido por el gobierno. Puede ser una tarjeta de identificación emitida por el gobierno, un pasaporte o una licencia de conducir. Yo en este caso voy a seleccionar la tarjeta de identificación, o sea, tu cédula o tu ID. Y para este momento voy a poner que mi dispositivo no tiene cámara y que he completado esto en mi teléfono. Y ahora sale cuenta verificada. Haz trading hoy mismo. Así de fácil ya hemos creado nuestra cuenta, la hemos verificado y estamos listos para comenzar a invertir en criptomonedas. Luego de verificar nuestra cuenta, Binance suele tardarse uno o dos días en confirmarla para que podamos ya comenzar a tradear. Ya en este caso mi cuenta ya está confirmada y podemos comenzar a comprar y a vender criptomonedas. En este caso es súper sencillo. Podemos escoger aquí en comprar y puede ser por depósito bancario, es decir, por una transferencia SWIFT, que es de mi país, Ecuador, o de cualquier otro país de Latinoamérica. Yo la verdad no recomiendo las transferencias internacionales, ya que suelen ser muy costosas. Entonces esto para mí es un no. También puede ser por tarjeta de crédito o débito, que la verdad desde muchísimos países de la región en los últimos meses, los gobiernos han estado restringiendo su uso para compra de criptos. Pero por esta razón yo uso siempre mi tarjeta de débito de WISE, ya que a nuestra cuenta de WISE sí podemos enviar nuestro dinero utilizando nuestras tarjetas tradicionales. Yo deposito mi dinero ahí, lo mantengo, lo utilizo para enviarlo a mi broker y poder invertir en acciones, o también lo utilizo para comprar en Binance. Entonces yo utilizo aquí tarjeta de débito o crédito. También tenemos en el comercio P2P, que este es el comercio peer-to-peer, es una transferencia bancaria. Es decir, aquí en la opción de P2P, nos permite comprar y vender tus criptomonedas localmente. El comercio entre personas, es un comercio en el cual las personas pueden comerciar sus criptomonedas directamente entre ellos, bajo sus propios términos desde prácticamente cualquier país. En este caso nosotros podemos poner aquí que queremos comprar USDT, Bitcoin, BUSD, la moneda de Binance, el BNB, Ethereum, y esta otra moneda que la verdad no sé cuál sea. En este caso el USDT es la criptomoneda que siempre va a valer un dólar, al igual que BUSD. Y hay muchas otras también que cumplen la misma función. Entonces como está seleccionado que queremos comprar USDT, aquí podemos poner todos los métodos de pago. Por ejemplo, en el Ecuador podría ser mediante Banco Pichincha, o mediante Banco de Guayaquil. Y en mi caso, como yo utilizo mucho WISE, también puede ser por TransferWise. Lo mismo puede ser en vender. Yo puedo poner que quiero vender mis criptomonedas, y que quiero recibirlas por TransferWise. Quiero vender mis Bitcoins, en este caso. Y aquí nos van a aparecer muchos compradores. Esta persona está comprando un Bitcoin en $4,500, aquí en $4,400, en $39,000. Este es uno de los temas que a mí no me gusta de vender en el P2P. El rango de precios puede variar mucho. La gente suele vender mucho el USDT. Suele hacer la conversión de Bitcoin a USDT, o de Ethereum a USDT, entre otras criptomonedas. Ya que el USDT suele no variar tanto. Por aquí abajo, el nombre del comprador, podemos ver cuántas órdenes ha realizado, y el promedio de órdenes completadas. Esto es muy importante ver, ya que recuerden que aquí estamos comercializando directamente entre personas. Binance es una ayuda para que nosotros podamos comercializar. Vamos a estarnos contactando con esta persona. Entonces es muy importante que este promedio sea alto, y que haya completado bastantes órdenes. La otra forma de comprar es mediante tarjeta de débito, como les había dicho. Y esta forma es muy sencilla. Nosotros podemos poner aquí el monto que queremos comprar, digamos en este caso 100 dólares, y la moneda que queremos adquirir. Aquí hay muchísimas monedas, pero no están todas. En algunos casos vamos a tener que comprar USDT, que es la criptomoneda que emula el dólar, y con esa hacer la conversión a alguna otra criptomoneda que queramos comprar. En este caso, por ejemplo, Maná, no se puede comprar directamente con tarjeta de crédito. Lo que podemos hacer aquí es comprar el USDT, que como podemos ver, por 100 dólares vamos a recibir 98 USDT. Le damos en continuar. Aquí tenemos una tarjeta de débito puesta, que para hacer estas compras yo solía usar una tarjeta de Ecuador, pero últimamente he utilizado la tarjeta de WISE, porque esa es permitida en Binance. Y en este caso, si quisiera hacer la compra, simplemente debo darle aquí en continuar, y se va a poder procesar la compra. Otra manera muy sencilla es convirtiendo nuestras criptomonedas. Por ejemplo, yo quiero cambiar mi solana y quiero recibir USDT. Podría poner aquí en máximo y yo tengo 0.64 solanas por el momento. Le doy aquí en vista previa de la conversión y en este caso yo recibiría 95 dólares por cambiar mis solanas. Le podría dar aquí en convertir o actualizar en este momento y se hace la conversión instantáneamente. Esa es una forma también de poder vender tus criptomonedas. Digamos que en algún momento tú piensas que el precio de solana es muy alto y que va a caer próximamente, puedes intercambiar solana por USDT y así asegurar las ganancias que ya has tenido. Luego, si nos vamos aquí a billetera, vamos a la billetera de Fiat y Spot, que es la billetera en donde van a estar nuestras criptomonedas para poder venderlas o para poder convertirlas. Aquí podemos ver todas nuestras criptomonedas. Por el momento yo tengo estas seis criptomonedas. Yo guardo una parte en Binance y otra parte también la guardo en BlockFi, que BlockFi es una plataforma donde tú puedes depositar ciertas criptomonedas y te paga un buen interés por tenerlas ahí. Por ejemplo, por tener tus Bitcoins, te estará dando alrededor de un 5% de interés al año. Ningún banco te da eso. Y aparte vas a tener los crecimientos que el Bitcoin va a dar en este año, en el próximo año y en un futuro. O sea, tus Bitcoins van a seguir creciendo y aparte, mientras más crecen, más interés te van a dar. Eso es un interés compuesto en este caso. Tal y como pudimos ver, el proceso para comprar y vender criptomonedas, así como también de abrirse una cuenta, es más que sencillo. Por último, debo decir que un punto negativo, no solamente de Binance, sino de todos los otros exchanges alrededor del mundo, es que a diferencia de las acciones, el dinero que ustedes inviertan en estos exchanges y en estas criptomonedas no va a estar respaldado por ningún gobierno alrededor del mundo, ni por el gobierno de Estados Unidos, ni en ningún otro. Probablemente el gobierno de El Salvador sí, pero son unos pocos. A pesar de esto, muchos exchanges sí cuentan con seguro privado en el caso de que haya algún hack en su plataforma. Y en caso de algún robo, les puedan llegar a devolver sus criptos, pero eso sí, después de mucha, mucha investigación. En los aspectos positivos, puedo decir que hasta el momento, en mi opinión, Binance es el mejor exchange para tradear y también para holdear criptomonedas, es decir, para mantenerlas guardadas ahí y esperar que con el tiempo se vayan creciendo su valor. También son el principal exchange en cantidad de monedas ofrecidas, en cantidad de visitas semanales, en volumen de transacción diario y en prácticamente todos los demás indicadores que existen. Esto hace que Binance sea un exchange al cual tenerle muchísima confianza. Pero nunca está exento de que algún hacker pueda llegar a hackear su plataforma. Como saben, esta es solamente mi opinión y cada uno de ustedes debe decidir por su propia cuenta en cuál es el exchange en el que más le conviene invertir. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco mucho si llegaron hasta aquí y por favor no se olviden de darle like, suscribirse y activar las campanitas ya que eso me ayuda muchísimo a poder seguir construyendo este canal. También cualquier duda pueden dejarme la aquí abajo en los comentarios y yo se las estaré respondiendo lo antes posible. También les voy a estar dejando aquí abajo el link de Passfolio que es un broker para invertir en la bolsa de valores. Y si es que se abren una cuenta con este enlace y depositan un mínimo de 25 dólares van a estar recibiendo hasta 100 dólares en acciones de regalo. También les estaré dejando aquí abajo el link de Wise que es una plataforma financiera británica con la cual ustedes pueden abrirse cuentas bancarias virtuales en muchos países del mundo. Y si es que se abren una cuenta con este enlace van a poder obtener su primera transferencia gratuita de un valor de hasta 500 libras esterlinas o su equivalente en cualquier otra moneda. Y recuerden, el mejor momento para invertir fue ayer pero el segundo mejor momento es ahora. Hasta pronto.